Bueno, yo soy Ana Garay, estamos en el Encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria. Soy Laura Ríos. Lo importante para mí es que es la primera vez que se realiza un encuentro con esta temática comunitaria acá en la Facultad de Arquitectura y Humanismo. La necesidad fundamental era, primero que nada, conocer tiendas de experiencias que se van dando a lo largo del país, que muchas veces este tipo de trabajo está muy bajo la mesa, son minorías de gente las que la trabajan y es muy difícil conectar todas las experiencias. Entonces un poco el objetivo que nos planteamos como comisión desde el principio fue buscar un encuentro, un congreso que permita conectar todas las experiencias que se conocen a través del país para poder hacer un conocimiento más abarcativo de lo que es la arquitectura humanitaria. Eso en la currícula no existe, no existe ni la temática. Sí hay talleres a la tarde, talleres de arquitectura en donde uno proyecta, donde hay talleres que sí ponen la temática mínima medida o comunitaria o de trabajar con ciertos sectores, pero formalmente no, no existe. Y la arquitectura comunitaria está pensada en realidad en distintos ámbitos y con distintas organizaciones, pero normalmente es para los sectores que no están al alcance de conseguir un profesional para poder llevarlo a cabo a su proyecto. Las instituciones públicas trabajan sobre arquitectura comunitaria. Lo complejo es en realidad que se trabaja con, muchas veces se trabaja en políticas públicas desde el curso de la arquitectura con participación del otro, pero muchas veces el discurso a veces tiene una connotación de una línea política que los hechos concretos van por los dos opuestos, digamos. Se arman discursos sobre el hábitat, sobre las políticas públicas de un lugar que los hechos concretos no accidentalmente ni no aleatoriamente no se cumplen, digamos. Sino que es parte del doble discurso. Aparte tampoco tienen en cuenta realmente para quién va dirigido. Son políticas muy, digamos, uniformadoras que se bajan y no tienen en cuenta ni la persona que va a habitar, a donde está, solo tienen en cuenta la vivienda, no tienen en cuenta otros elementos de lo que es el hábitat, un barrio y, bueno, a la comunidad en sí misma, digamos. Lo importante es que este encuentro sí que va a ser un encuentro de cuatro días donde el elemento fundamental es poder juntar la mayor cantidad de gente posible que está vinculada a esto y empezar a descubrir también ese concepto de arquitectura comunitaria como concepto que contiene muchas actividades, muchas experiencias y muchas prácticas diversas. Pero que nosotros creemos como comisión o lo que se trata de encontrar en este encuentro, valga la redundancia, es que todas esas prácticas diversas responden a una misma idea, responden a los mismos objetivos, que es trabajar la herramienta de la arquitectura como disciplina puesta al servicio de distintos sectores y distintas organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!